Hola gente, entonces... Eh, tengo el pelito rosadito. Entonces voy a ver gente, aparte... Eh, guau, qué guapo, eh. Aparte de no ser un... Un Kata... Kata main por excelencia. Aparte de ser manquehuito con Kata, voy a probar la nueva build. Voy a probar la build que... Y las runas. Un Vistador más, pero qué. Conquistador. ¿Qué cambio le hicieron a esta vaina? Los ataques o hechizos que inflinjan daño. Bueno, los ataques o hechizos, está bien. Con Kata tiramos a hechizos. Daño a un campeón enemigo, otorgan 1,2 de daño de ataque durante... Bueno, daño de ataque... O daño a obstable, básicamente. En este caso, como me compré la espada, sería daño de ataque. Durante dos segundos. Pero como somos un campeón, cuerpo o cuerpo, son ocho segundos para un campeón, cuerpo o cuerpo. Se acumula hasta cinco veces. Con la R... Acumula esa guía full. O básicamente con habilidades también. Al llegar al máximo... Al llegar al máximo... Hasta cinco veces. Bueno, al llegar al máximo de cinco... El 10% del daño se convertirá en daño verdadero. Y me curaré esa cantidad del daño verdadero hecho. Junto con el Hextech. Y junto... Con la Lanza de la Muerte que nos vamos a hacer... Nos vamos a curar muchísimo, eh. Pero bueno. Habrá que ver qué tal, ¿no? Mierda, no alcancé a pegarle. ¡Meh! Ya no resetea la E. ¿What? ¿Ya no resetea? ¿Ya no resetea? ¿Ya no sale automáticamente? ¡Oh, qué vaina loca! No entiendo, eh. Yo recuerdo que sí lo hacía. ¡Eh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 Bueno, ok Catalanza una laglaeros, tiene 50 velocidad de movimiento, ya disminuye, bueno Eso lo sabemos Brutalidad, lo que más me gusta Toma, chiquita Si voy, me muero, o sea Y el tema es que tiene su mierda de pasiva O sea, su mierda de pasiva, su W, que claro Se me va por ahí Y no sé a cuál tirar de Ignite Muérete, por favor Let's go, papá No sé dónde está el Lee, eh, me tengo que ir O sea, no, 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 no me puedo ir Me tengo que quedar Tengo que pusharle esto Con los cuchillos no fue juega Bueno, bien First Blood, eh Muy bien Me salvé, gente, pero a nada A nada me salvé, hermano Fíjate cuando se depare En dos la Q se mueve hacia los lados El clon se va en línea recta Ah, sí, 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 verdad Sí, 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 eso tiene razón El tema es que si me compro Ah, voy a comprarme esto Y es mejor Que si me compro la otra cosa No me voy a quedar sin pociones, ¿sabes? Prefiero comprarme algo de sustain Alguien murió acá Prefiero tener algo de sustain Yo No hay marcha atrás Sí, es mejor tirar el lane Antes que se vea Sí, 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 o sea Todas esas cosas Tienen razón, pero Pero bueno Tengo la R, por cierto Ok Tiene Jaxe Esa venida del Jaxe me ha servido muchísimo Puta madre Uh, buena Gasto Flash, eh Tus elecciones me agradan Tus elecciones me agradan Líga esta acá Tantos siglos secas hay ¿Me abandonaste, pues? Me cambiaste por otro No, no, no No te vayas para allá No tienes que coger Quiero tirar la... No tientes a la suerte, invocador Lo bueno es que ahora me voy curando con básicos Tengo que simplemente esquivar sus Qs Pero claro Como SPB y Aila y esas cosas No es tan easy Ah, man Es que me da eso y me revienta Me da esa Q Y luego me tira todo el combo Y me hace Mierda Pero bueno No tiene tanta mano ya Y como está jugando bajo torre todo el rato Buah Se va para allá Es posible que haya alguien acá Buah Ah, o que se vaya para base Que se yo Lee está arriba Estaba atenta ahí Para tirarme la mierda de Qs Pareja en el top No Buena risa, loco Hace eso todo el rato Cada vez que yo me tire Él va a intentar darme esa Q Así que Tengo que jugar ahí Con esto Con su estilo de juego Vamos a comprar esto Que nos va a dar El slow Unas botitas Un pink Hola, Ever ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, loco ¿Cómo te ha ido? Señor Si insiste Si insiste Si insiste Si insiste No 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 se supone que no se movía Se movió para allá, hermano Llegó a la pared Y se movió No se que le ibas a coñar al Qs No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué hice? ¿Qué hice, hermano? Maté al de Sim Pero No quería hacer eso, eh Vámonos No quería Suicidarme de esa forma, hermano Ha sido un Una ensalada de habilidades Briozo, Briozo Con el Sim muerto Gente, no olviden Darle follow al canal del Twitch Y dejar sus luterinos, eh Tengo R No, espérame Eso, Briozo Yo debería venir a boten, verdad Bueno, es que quiero pelear Quiero matar Yo debería estar en bot Es que la verdad yo debería estar en bot No debería estar en mid Los de bot rotaron a mid Vale, yo me voy a bot Así, simple, simple Una rotación básica Pero que mucha gente Aún al día de hoy 2019 No entiende Así que gente Háganme caso Cuando ustedes estén en la línea de bot Y tiren torre Pidan rotar Ya sea top o a bot Ganen la torre de top Cuando tiren la torre de top También Pidan rotar otra vez Vayan a bot O sea, a mid Así apuran el early El early rápido Llegan al mid rápido Y como ustedes tienen la ventaja Ganan partida La bot de enemiga se queda inútil Easy Y ya está No necesitan hacer teamfights ni nada Ganan así Renivel 2 Ahora nos vamos a hacer El La danza de la muerte Hermano Pero antes me voy a ir En el cual te vas a estar guapo Por cierto Sangre para Noxus Tenía que matarla hermano, tenía que matarla Y danza de la muerte, de hecho voy a comprarme esto, así me compré la J.S. Con la danza de la muerte la curación va a ser insana, si tiene un equipo que no tiene CC, puedes hacer mucho daño con la R y aparte te vas a curar, me está pidiendo ayuda ¿Cuál es la idea que se te da mejor Dreamer? Yo diría que la jungla Si, yo diría que la jungla Vengo a R otra vez No hay marcha atrás ¿Por qué hay? Ah, por la neca Y yo no puedo tirarme de primeras ¿Quieres problemas? A ver, quiero ver si hay ward por aquí No hay marcha atrás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo la mierda No tengo el Hexel Pero hermano, ¿por qué no la tira a mi? No quería hacer ese combo Qué sad Quería tirarme con la R y el Hexel Pero como que no funciona Bueno, a ver Esta mierda es re cara, por cierto 2625 con el Pigo comprado hermano WTF Un Avisal, un Relay, con un Relay puedo... Puedo jugar bien, ¿no? Puedo jugar bien al Slow Y... Igual tener más vida Y como tengo sustain Va a estar guapo El tema es que voy a perder potencial de daño, pero... No tiene mucho No tienes la suerte de embajar Ahora si, ahora si que si hermano, ahora si que si en serio hubo que transgardear de esta forma Estamos subiendo Turutututututututututu Toda la zona brioso Brioso, brioso Algo si quería hacer antes Pero bueno Tiramos esto Tengo ya la Danza de la Muerte Flor se tiró para adelante hermano Eh, yo para adelante Y ahora un Sonia Deberíamos hacer un Sonia en verdad, eh Con Katarina en nuestras sesiones Y luego ya los objetos que queramos Pero necesitamos el Core Y con estos dos objetos Cura un 15% del daño fingido hermano Ya no dice AP o AD O sea, te cura simplemente Pero claro Como te da daño de ataque Se suele hacer con AD Pero Katarina es la excepción Porque también se hace daño de ataque Porque Porque si Esa R del R acá no me dio gente Ah, esa es Esa hitbox ahí medio raro Barón, ¿para qué tan tryhard? ¿Por qué en esa? ¿Por qué? So tryhard, eh. ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿El placer, entero, entero, en el aliado, enemigo, daga o daga objetivo? Acá había un truco para hacer algo, eh. A ver, espérate. Déjame ver si me sale. Jamás usé Kata, pero una vez vi algo así. No sé si sacar... Como así... ¿No te vieron como me fui curando, hermano? Ahí paré la R por retarded, eh. Paré la R. Que le mataba. Pero LOL, me curé un montón, vieja. Ahí me cliqué y aprendí la R. Fue un fucking retarded. Voy a comprarme... Esto. O sea, necesito... CDR. Bueno, la cosa es lo que quería hacer era una cosa delgada. Que tiras la W y apareces y la daga sale para el otro lado. Como acá, ¿saben? Algo así. Y puedes saltar. Bueno, ya está. Ganamos. ¿Y qué tenemos, Rafa? Tenemos... Yuki. Los aquilitas son estas, no tienen las que nadie se va a pegar, eh. Estas son bonitas. I like. Me gusta. No tienes que, necesito. Pero también, tiene que, de toda Metal, que taladita son eso, que экономica evolución con hungry. Y Sidechera para safe.